¡Suscríbete al canal! Alrededor de las 7 de la noche, sujetos entraron a la tienda, amagaron a los empleados y metieron en maletas varios productos que estaban en exhibición. Una persona que estaba de compras en centro comercial fue la que captó con su teléfono el asalto. Personal de seguridad de la plaza comercial se percató, y de inmediato intervino para detener a los asaltantes. Refugio en gasolinera. Los sujetos salieron del lugar, abordaron una camioneta blanca y se alejaron. La policía les siguió la pista hasta una gasolinera, donde los asaltantes se refugiaron. Para capturarlos, circulan en RS videos que captaron ciudadanos de asalto a Maxtor en Celaya, Guanajuato. Después vino una persecución. Pic.twitter.com barra o 3weocft0f. Alertas urbanas o México. Arroba alertas urbanas. Octobuber 3. 2018. Caso similar no es la primera vez que ocurre un saqueo a tiendas API. Estados Unidos se reportó un asalto a una sucursal en Fresno, California. En ese robo, los ladrones entraron y en segundo recogieron la mayor cantidad de productos que se encontraban en las mesas de exhibición de la tienda, y salieron corriendo ante la mirada atónita de los clientes y el personal de API. El atraco se dio en un lapso de 30 segundos, tiempo en el cual se llevaron alrededor de 27 mil dólares en equipos de API. Información de Excelsior.